Buongiorno Arna Matina Amancimos, son 6... Fresco, fresco, fresco 6.30 de la mañana Puedo subirme, ya... Ya todo el día saliendo el sol Que lindo Estamos costado de la chuta La música La camioneta de Tommy y de Elliot Ajá La camioneta La rueda de nuestra bici Acá estuvimos en la carpa Sí, recién la levantamos Por si viene... Ah, es lunes hoy Ah, por eso Ahí está la rueda Están despertando los chicos Vamos a ver a Rachel En el Brasil Adiós Bueno Así murió mi gato Bueno, un beso, chao Un beso Un beso